En este momento nos encontramos en la autopista Vallecoche, sentidos al centro, donde hace pocos minutos se produjo una colisión con tres vehículos, dos de ellos particulares y una unidad de transporte pública. Vamos a hablar con el mayor del comando de la zona número 2, René Aguilar, que nos va a dar más detalles acerca de este accidente. Bueno, efectivamente, una colisión, tres vehículos, de lo cual uno es un colectivo que cubre la ruta Charallave-Santa Teresa-Caracas, a un relaxo de cuatro personas heridas, una familia, padre-madre de una niña menor, igualmente uno del otro vehículo. Los cuatro fueron trasladados a la clínica Tía. Cabe destacar que las personas que venían en el colectivo resultaron con lesiones menores sin mayores consecuencias. Bien, estas fueron las declaraciones ofrecidas por el funcionario de los bomberos del Distrito Capital, quien señaló que este trabajo se hizo con articulación de la Policía Nacional Bolivariana y donde ya los lesionarios fueron trasladados a un centro hospitalario más cercano de la autopista Vallecoche. Regresamos nuevamente el paso al estudio.